Correcto, buenos días, Yariela, gusto saludarte, qué guapa, guapísima. Mañaneros, les saluda Yariela García y el día de hoy nos encontramos en carretera hacia Olancho y es que estamos listos para llevarle toda la información y diversión con Sábado Feliz porque están de feria, así que ustedes también tienen que disfrutarlo junto a nosotros. Yariela, primero quiero decirte que... ¿Cómo están ustedes allá en el estudio? Primero quiero decir, estamos súper bien, estamos contentos, déjame decirte que te ves guapísima, bienvenida a esta gran familia, me alegra muchísimo. Gracias. Que te vamos a ver en Sábado Feliz y sobre todo, me encanta a ese sitio que vas, Campamento. Vos sabes que yo soy de Olancho y a mí me encanta poder destacar estos sitios turísticos de nuestro país, pero sobre todo de mi bella tierra y Campamento tiene muchísimo que ofrecer. Estoy conociendo tus tierras, Loren, y definitivamente estoy muy feliz de poder conocer a toda esa gente que también está muy entusiasmada por todo lo que se viene este fin de semana y no solo este, sino que en todo el transcurso de la semana. Así que todos muy pendientes porque llevamos toda la diversión junto a Sábado Feliz. Excelente, mi querida Yariela, un abrazote, que la pasé súper bien en mi tierra, querida. Saludos para la profesora Sonia y en Campamento y todos los mañaneros que en este momento se reporten, que le sugieran lugares a Yariela para ir. Por supuesto, ella encantada con todo el staff, con todo el equipo. Saludos a mi querido Emanuel también y a todos por allá. Vamos a estar pendientes y más adelante nos vamos a enlazar para que nos cuenten más detalles de este sábado, Sábado Feliz con la reportera Feliz desde Campamento Olancho. Así que con estas buenas noticias nosotros continuamos con...